acabamos de terminar un proyecto personalizado para uno de nuestros clientes una parrilla extra grande con todos los detalles replicados de una parrilla europea acompáñame a ver lo que es esta maquina dentro de todos los proyectos que hemos realizado este es uno de los más importantes y retadores que hemos tenido y es que le hemos puesto unos detalles realmente increíbles vimos una parrilla europea que a nuestro cliente le gustó y quiso replicarla una parrilla con todos los detalles pero incluso teníamos que adaptarlo a su necesidad este cliente es un cliente que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos y hoy por hoy está decidiendo hacer una propuesta mucho más profesional mucho más retadora un proyecto ambicioso y teníamos que hacerle una parrilla realmente espectacular este es el proyecto de teresita cutrack oscar que es el dueño de teresita cutrack estuvimos conversando meses atrás que él quería una parrilla que sea realmente sorprendente que llame la atención de sus comensales que a él mismo se sienta de repente en una parrilla pues que nadie más tiene en el perú y efectivamente esta parrilla nadie la tiene en el perú el modelo que hemos hecho es un modelo replicado en un modelo europeo que él vio y quisimos adaptarlo a sus necesidades él hace parrillas cortes especiales hace anticuchos hace rachis molleguitas entre todo lo que es brazas y vamos a ver aquí reflejado todo lo que él hace por ejemplo acá hemos puesto una plancha una plancha grande no donde él va a cocinar sus molleguitas va a cocinar su rachi todo lo que va a hacer aquí en la plancha también va a funcionar a carbón y esto tiene especial que es una plancha súper súper gruesa miren una plancha de 6 milímetros de espesor es súper súper gruesa es súper pesada de hecho todos los materiales que estamos usando en esta parrilla son muy muy pesados son de muy buena calidad por este lado por ejemplo vamos a encontrar también una parrilla en ángulo de como él quería por ejemplo para sus cortes pero algo especial es una parrilla de un grosor o un espesor mucho más resistente que cualquier otro y efectivamente una parrilla de esta magnitud necesita un ángulo que sea así que sea por lo menos súper súper grueso para que para que el calor se distribuya bien al momento de cocinar las carnes pero lo especial aquí es que lo hemos hecho en dos partes es decir vamos a poder desmontar esta parte y vamos a poder desmontar esta parte oscar nos ha pedido que además él tiene un un tema y con el tema de la grasa porque él al cocinar mucha carne el juguero que normalmente tenían sus parrillas le quedaba corto le quedaba chico y decidió ponerle un juguero fuerte espacioso donde el cliente va a poder trabajar sin ningún problema sin que se llene tan rápido la grasa y además es un juguero desmontable es decir que el día que él quiera lavar todas las piezas lo único que vas a hacer es aquí aflojarlo aflojarlo y lo vas a poder lavar con toda la facilidad del mundo eso por un lado que más nos ha pedido este cliente nos ha pedido que por ejemplo esta barra que atraviesa aquí las dos chumaceras sea una barra realmente fuerte también que aguante el peso que sea totalmente eterno y así lo hemos hecho le hemos puesto una barra pesadísima no sé lo van a poder ver pero además para mantener la elegancia a la estética ya no quiso ponerle cadenas quiso ponerle cable de acero y aquí hemos puesto un cable de acero también se ve replicado aquí hermoso lo que hemos hecho aquí es ponerle dos chumaceras uno en cada lado para que para que al momento de levantar la parrilla como lo vamos a hacer ahora vamos a ver que es totalmente ligerito por más que esto pese demasiado por lo menos aquí yo le calculo unos 40 kilos de peso miren con qué facilidad se levanta cuando es con este sistema de chumacera miren facilito no pesa no y aquí nosotros podemos ponerle un seguro aquí aguanta el peso mientras se puede hacer digamos las gestiones como recargar carbón o verificar o levantar la parrilla para no quemar de repente las carnes etcétera etcétera vamos a bajar esto para seguir mostrando todos los detalles internamente de esta parrilla por este lado en el fogonero quería una un fogonero que sea especial un fogonero 1 donde pueda cargar mucho carbón y mucha leña y así lo hemos hecho vamos a poder ver que acá de dentro tenemos un fogonero grande para poner por lo menos unos 10 kilos de carbón sin problema y que él pueda trabajar sin sin tener dificultad alguna se darán cuenta que además la parte digamos que la rejilla que va a soportar el carbón es también desmontable para que en algún momento que él quiera hacer limpieza pues lo va a poder hacer sin ningún problema está este fogonero tiene algo muy especial que es básicamente su propia chimenea o un techito qué pasa que cuando uno está cocinando en este tipo de parrillas y pone mucha brasa efectivamente el calor es realmente fuerte es una cosa es un infierno por así decirlo y entonces para que todo el fuego no salga decidimos ponerle un techito no que vendría a ser esto como una chimenea prácticamente no lo hemos hecho soldados no lo hemos hecho desmontable es decir que también nuestro cliente lo va a poder lavar sin ningún problema un detalle y bien bonito bien particular que le hemos querido hacer listo otro detalle es que nuestro cliente efectivamente quería llevar nuestro logotipo como marca como emblema emblema también que es cliente fiel de otorongos grill es alumno de otorongos grill y de hecho nuestro cliente se capacitó con nosotros en inicios del 2022 fue su primer taller de parrillas que llegó me acuerdo perfectamente era el alumno chacotero el alumno que hacía las bromas el que le puso realmente el alma a ese taller de parrillas y desde ahí creamos un lazo una amistad poco a poco él se fue capacitando más con otros parrilleros también pero nos sentimos orgullosos porque él siempre nos dice también y nos agradece que gracias a nuestro taller también pudo realmente motivarse a hacer cortes especiales una anécdota que él siempre cuenta es que a él le decían anticuchero no anticuchero anticuchero y como que a él que le molestaba un poquito de esa esa joda por así decirlo y él decidió capacitarte de hacer cortes especiales hoy por hoy teresita food truck es uno de los negocios más espectaculares más exitosos que tiene lima norte hay gente que va todos los fines de semana a comer el lugar se llena es una locura es un furor ahorita mismo en el cono norte y hoy por hoy también se está trasladando a otro local mucho más grande para poder atender a más personas por esa razón decidió hacer esta parrilla además tiene otras parrillas también que van a ser digamos el soporte pero su principal parrilla va a ser esta esta va a ser la que impone digamos la presencia de teresita food truck en el restaurante por este lado si ustedes podrán ver a ver vamos a enfocar este detalle este lado va a ser el lado que se va a ver digamos frente a los comensales él quiso ponerle acá también su logotipo un logotipo bien bonito pero algo curioso es que él no quería que se vea el fuego interno no es decir que el calor pueda salir a través de este corte láser por esa razón le hemos puesto una planchita no lo pueden ver aquí y se va a poder apreciar mejor incluso el detalle así no va no va a salir tampoco el calor por este lado lo que hemos hecho es ponerle también para aprovechar el espacio una parrilla ya sea para calentar cualquier cosa en realidad acá puedes poner carboncito no y puedes cocinar ahí también sin ningún problema o incluso utilizarlo como parrilla otro de los detalles importantes en esta parrilla era el sistema de de la puerta no acá nosotros vamos a encontrar una puerta no y cuando oscar vino a la tienda me dijo sabes que miguel yo quiero uno que sea fácil de abrir que sea fácil realmente de no tener complicaciones al momento de cocinar y nosotros tenemos un sistema especial único en el perú que nadie nos puede todavía replicar ese sistema es el tema de cómo abrir esta puertita si ustedes se dan cuenta acá nosotros tenemos un sistema muy diferente nosotros señores no usamos bisagras nosotros no usamos digamos que no sé seguritos externos que muchas veces también se ven por ahí nosotros creamos un sistema muy elegante muy chévere muy funcional que es este acá que lo usamos mucho para las cajas chinas compuertas entonces el cliente vio y dijo quiero ese sistema para poder nosotros trabajar aquí sin ningún problema si ustedes se dan cuenta voy a subir un poquito la parrilla vamos a mostrarles lo que quiero que vean es que nuestro cliente dijo ok miguel mira voy a tener una parrilla grandota pero necesito desfogar la ceniza normalmente estos proyectos siempre lo hemos hecho con un piso de ladrillo refractario donde efectivamente no podíamos botar la ceniza más que solamente limpiarla sin embargo el modelo que vimos el modelo europeo era esto tener una parte donde nosotros podamos arrastrar toda la ceniza y poder botarla no hacia abajo va a quedar todos los restos y poder seguir trabajando al día siguiente entonces tenemos dos recolectores de ceniza o dos depósitos o dos rejillas de ceniza que las de las cuales se van a depositar en estos ceniceros unos ceniceros fuertes elegantes bonito nos trata de mantener toda la estética la elegancia la funcionalidad en este equipo que más tiene como detalle con el cliente quiso tener acá un piso no acá tenemos una plataforma completa de acero reforzada está súper reforzada para que aguante peso no está tembleque no está frágil es una plataforma que está realmente sólida está realmente fuerte para que pueda de repente poner aquí sus bandejas de carne o lo que fuese aquí en ok y otro detallazo que también hemos puesto bueno son las ruedas que son unas ruedas especiales soportan hasta dos toneladas de peso tiene cuatro ruedas enormes que le dan presencia que le dan imponencia a esa parrilla y por último creo que uno de los detalles también que tiene esta parrilla es que tiene unas asas aquí en los dos lados asas fuertes para que esto se pueda cargar y algo que me estaba olvidando en esta parrilla también es que está hecha en dos cuerpos es decir acá vamos a poder ver la división de los dos cuerpos de las parrillas por este lado tenemos la parte de la base y por este lado tenemos la parte de la parrilla este equipo es un equipo que pesa muchísimo no sé cuánto estará pesando ahorita de estar por lo menos en sus 300 kilos yo yo le estimo y de hecho lo van a poder tardar en grúa no va a tener que subirlo a un segundo piso para que pueda trabajar ahora en teresita futuras lo van a subir con grúa así que bueno quería contarles un poquito acerca de este proyecto acerca de oscar que es nuestro nuestro cliente ya desde el 2022 cuando él llegó a capacitarse con nosotros nos da mucho gusto que haya crecido demasiado lo pueden seguir en sus redes sociales aquí lo voy a dejar también para que lo sigan en redes sociales y vean la propuesta y si están en lima norte vayan a comer sus carnes deliciosas hace cortes realmente espectaculares como el tomajo picaña entraña todos los cortes especiales también tiene parrillas peruanas también tiene tragos realmente la van a pasar espectacular y muy pronto están inaugurando un local también hay cerca nada más por retablo para los que se ubican por allá por por lima norte y para los que están alrededor es que obviamente está fácil de llegar y ya para los que vivimos lejos como yo pues hay que darnos un tiempo para ir hasta allá como lo he hecho muchas veces para degustar las riquísimas parrillas de nuestro amigo oscar de teresita cultural muy agradecidos muy contentos de verdad de poder realizar un proyecto como este un proyecto de gran magnitud nos ha tomado alrededor de siete días fuera hacer todo este proyecto desde el dibujo en borrador no que realmente pues son detalles ahí que van que van formándose pero hoy por hoy podemos decir que hemos concluido el proyecto con mucha satisfacción estamos esperando poder llevarlo a teresita por atrás contentos una vez más por la confianza por el cariño y porque realmente apuestan por equipos que sean realmente de calidad y sobre todo muy funcionales muchas gracias y espero que les haya gustado este vídeo si tú también tienes un proyecto personalizado no olvides contactar nos vamos a dejar nuestros datos en la descripción de este vídeo y aquí también lo vas a poder ver en pantalla para que puedas hacer contacto con nosotros y podamos realizar tu proyecto como tú lo desees nos vemos en otro próximo vídeo gracias